Encuentro tu casa y te la quemo Pero a las siete A las siete y media A las siete y cuarenta empezó el problema De repente Vamos a llamarlo Pepe Porque se me ha olvidado el nombre Pues Pepe Jacobo Es que claro Si, se llamaba Jacobo Ah si Pues San Jacobo Decidió Por lo que sea De repente a una persona Que no conoce de nada Ir y decirle Oye Porque yo dije Vamos a dejarlo por hoy Porque ya me estoy cansando Vamos a hacerlo rápido Y pasamos a la siguiente cosa Porque eso es lo que me están dando ganas al final Y yo lo que quería era cortar directo sin más Y empieza Es que ahí lo que demuestras es una falta de 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 Joder Se me olvida siempre la palabra Estel por favor Que palabra era Eh, valor No Eh, vigor Tampoco Joder Fíjate Respeto Tampoco En plan Cuando tú no Cuando tú se supone que tienes un trabajo Y no tienes la fuerza de voluntad Para hacerlo Voluntad Voluntad Gracias Gracias Lo acabas de decir Lo acabas de decir Sí Sí Pues eso Que me viene a mí Por toda la puta cara Una persona que no conoce de nada Y me dice Es que te falta voluntad Y yo como Perdona Ahí es como Cuando me empecé a ir calentando Poco a poco ¿Sabes? Que me acuerdo Que puse hasta El 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 pause A lo Perdona Y Y la pau Y la pau Literalmente Repira Y pasó dos segundos Y dijo Repira No pero porque No pero O sea En pau la puedo llegar a entender Incluso Que no sepa exactamente Cómo me puede afectar Lo de falta de voluntad Pero Pero tú sí Que lo has vivido ¿Sabes? En 2021 A lo mejor A lo mejor sí En 2021 Con lo cual O sea Yo me acuerdo Como si fuese ayer Por lo que Por lo que fue Ah bueno Pues ahora Ahora Es que Es que recuerda Que casi te expulso del gremio Y la que hubiésemos liado ahí Con lo que me ha costado Mira Y te voy a intentar Volver a agregar de amigos Un día de esto funcionará Yo lo sé Lo voy a intentar yo también Mira Fíjate Eh ¿Quién eras? Y Sam Esto Es que ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes demasiados amigos Hostia No Eh En la Epic Puedes agregar A más de dos mil amigos Así que Dudo mucho Que sea por eso Que el día que dijiste Lo de los seiscientos amigos Lo mire En Google Ya no más juntas Ese es el problema No pero El caso está ¿Vale? Siguiendo con el tema Que Solo me deja rechazarlas Puto ególatra de mierda Hostia Todo visceral ¿Sabes? No Eh Hostia Pues es raro Eso Eh Luego miraré Porque puede ser ¿Qué? Ay Que me da peor Es levantarme Para pillar el cargalo Tío No pero Eh El tema está En que Yo en Dos mil veintiuno Tuve un problema Super serio En el que Eh Literalmente A mi me podías decir Deja de hacer esto Y dejávate hacerlo Hace esto Hacía eso Eh Que tenía Una falta de voluntad Horrible O sea Porque Porque literalmente En ese momento Yo estaba Emocional y mentalmente En la mierda ¿Sabes? Si Si Y que me Ah vale ¿Eh? Si dices de eso Si quieres verlo Si dices de eso Claro ¿Y qué pasa? Que me vengan Eh Un año después Un Un Mononeuronal A decirme No no Es que no te pasas El DLC Porque te falta Voluntad Pues me infló Los huevos Mucho Porque era como Tío Mira que me puedes Criticar Cosas ¿Sabes? Es como Mira que me puedes Criticar Cosas Pero falta de voluntad No es una de esas cosas Y más cuando Yo dejé bien claro En su momento De que Lo que yo hago Y dejo de hacer Es porque Yo quiero hacerlo En ese momento Ya está O sea Si a mi Si a mi por lo que sea De repente Un día de estos Me casa Me casa Si Me caso Con downless Eh no Me canso Del downless O del Roll O de cualquier cosa Si Que Que coño Que Que siempre me Me va bien Siempre que hago un directo Del downless Siempre hay Bastante peña Siempre Ha ido guay Al igual que Con el odyssey Si Pero es que Me da igual Si pero Sabes la cosa Que El odyssey Siempre es Jugado O por niños Muy pequeños O por gente Que Es Mayor Y Y O Tonta Claro El Tonta Es que aquí Pasa una cosa Tenemos a A Juanky Que es un tío De putísima madre Si Juanky me cae De lujo Eh A mi también Y luego estaba Ese Pero creo que a el O sea Lobo Que Yo no No me doy cuenta Si a Juanky Le caigo bien O le caigo mal La verdad Como Es que Yo no me doy cuenta Si a Juanky Le caigo bien O le caigo mal Porque Cada vez que entro yo Se calla Ah no Pero porque Él está jugando A su puta bola Ah vale Juanky Juanky es de los Juanky es de los que Se está jugando el juego Con nosotros Eh Lobo Me llamo Tengo miedo ¿De qué tienes miedo? Ha entrado la Pau ¿O quién? Imposible 70 núcleos Raros Hostia Hemos vuelto A 2016 Con Con Abriendo Cajas ¿O qué? Apertura De cajas Si Pues a tope Tírale Sin miedo Lesito Hostia Tío Recuerdo Recuerdo En 2018 2018 Que estaba Los Bueno Los españoles Los youtubers hispanos Más grandes Que hay ahora Abriendo cajas Y apostando cuchillos Si uno pierde La partida ¿Sabes? Que se echaba Uno contra uno Y apostaba Mierda Es que recuerdo Eso Madre mía Del CCO Che A mí A mí me daba Toda la rabia Tío Era como Un tío A lo mejor No son los valores Que tienes que estar Enseñando a tu gente Sí Bueno Y dentro de lo que cabe El Rubius La gente Que seguía Viendo al Rubius Mucha 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 Le seguían Desde El comienzo ¿Sabes? Con lo cual La media De data Ha ido Variando A lo largo De los años Bastante Jarkos Yo A los Rubius Le sigo Desde Un video Que subió Abriendo Un unboxing De la PS4 ¿Sabes lo que Podríamos hacer De putísima Madre? Seguir hablando De esto Mientras matamos Cosas Es que lo hago De pensar Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Hablando de Rubius Hostia No En verdad Si hablamos De los Youtubers Hispanos ¿Qué pasa con el santuario? Aquí se queda Conversación ¿Qué santuario? No se ha dicho Santuario Que no me gusta Ya pero La misión principal Que tengo Es de santuario Tendré que hacerla Si o si Claro Es matar De todos modos A un bicho Y nos podemos Salir de aquí Hay un mapa Llamado santuario Si Santuario Crepuscular Concretamente Crepusculo No No Vale ¿Y cuál es el Ah vale Es el El local Pues vamos Para allá Ahora te enseño El estilo de hacha Que conseguí A tope Bueno gente Momento Xbox Media hora cargando No te preocupes Yo estoy pensando En la Xbox Y en la Play Y de ahí Mientras Yo Estoy Abriendo núcleos ¿Sabes lo que? ¿Qué? Que algún día Te vas a pillar La Xbox Series X Y lo has dicho A ver Pero la Series X Pero la Series X Sí Con un disco Que es más rápido Que el que tengo yo En este ordenador ¿Sabes? Y yo Estaba Pensándome Si Pillarme La Series S Por el precio Por el precio que tiene Merece mucho la pena Pero Sabiendo como eres tú Que te gusta más el disco Que yo que sé Tenemos que matar El nivel 20 Yo Pero a ver Ah es verdad Espérate Espérate Quiero verlo ¿Qué es eso? ¿Eso es una oz? ¿No? ¿Qué es eso? Escúchame ¿Pero qué vas a hacer? ¿A por trigo o algo? Me temerás Guadaña sombría A mí no me engañas Vas a por trigo A por el nivel 20 Hostia puta Estaba a punto de decir algo Uy Uy Hello ¿Qué? 1800 Solo digo eso Ay no Bueno Escúchame Que yo me la estoy jugando mucho Que yo iba a empezar un roleplay En En Red Dead Reemption Ay no O sea Eso sí que Eso sí que Me la estoy jugando En cualquier momento Me chapan el canal Por Por racismo Sexismo Me toque mierda ¿El qué? Lore Esto que es Señor El señor Se está metiendo En mi cabeza ¿Cuál cabeza? Eh Ah Esto es de un casco Uh a tope Yo Esto es Caco Fuera Fuera la guía Eh Eh También Aparentemente La abuela Popop A la abuela le gusta A la abuela le gusta sentir piedras Piedra 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 de invocación De los ocultos Ah Esa es la Esa es la espada Que me hablaste Es en su momento Ha saltado Ha saltado Así que dará el provecho Que sí Sí Eh Oye ¿Dónde? ¿Dónde mierda? Ah vale Aquí Ahí Hasta que Hasta que Necesitamos que ir Hasta lo que Le hemos dado la vuelta El nivel Creo que tenemos que matar El Búho Coso ese raro Que está aquí arriba Ay Me cago en mi puta raza Lo odio Con toda mi alma Este ¿Cómo mierda? Que Creo que hay Creo que había Un atajo El cual No hemos visto Métele una hostela A un grande Y quítale Todo la vida Por favor Lo odio Ay Dios El hermano Que me ha metido Una hostela Y me ha reventado No sé Quien odia más A quien La verdad Ambos Escuchalo Pero La serie Es Solo Digital No Eh Sí Las series S Es tan barato Porque el lector Y todo esto Te lo quitas de en medio Dejamos la playstation 5 Sin lector Te sale más barato Por eso Yo creía que era En plan una serie SX Solo que más pequeño Y ahí más mierda Eso es lo que hizo Sony O sea La playstation 5 Con o sin lector Lo único que Lo único que cambia Es Eso Que uno tiene lector Y el otro no Me está haciendo One shots Ay Te has cagao He visto Bueno Espérate Lo que iba a decir Te has cagao Literal Si A tal punto De que he soltado El pirote Este Bueno Gente Yo ya no tengo Jeringas Me cagao Puta ¿Sabes lo que Sabes lo que No me Mola Practicar aquí Para el Dime Que no puedes Se llevar en medio De un ataque Como en el Elden Bueno A ver Si En el Elden Tampoco puedes Eso te voy a decir Porque los ataques Son más rápidos Eso es lo que te voy a decir Es que La espada La espada Esta que tengo Yo aquí Madre mía Que no es lenta Tío No me reviva No me reviva Es un poco Como el espadón De los souls Que es lento De cojones Es que Yo en el Elden Tengo en plan Una masa ¿Sabes? Si Y hace daño De sangrado Que no veas Lo que quita Tío Mete 13.000 Si le hago daño De sangrado Es como un muerto Si Hermano Gracias Gracias Dejadme Mejor ni me reviváis Ay no Me cago en tu madre ¿Dónde está? Ah Venga Morrete ya Por Dios Ay no Que ha sacado otro Pues que lo saque Que lo saque Total Hala Toma por culo La misión Madre Dios Como lo odio Hermano Ay Dios Tengo una ulti Que revive a todos Vale Tú tienes la Vale Que no te revivas Porque tiene una ulti Que revive a todos Básicamente Ah Entendo Continuamos en este mapa Como veáis Pero vamos Que mi misión Que Seguimos Vale Pues seguimos Lo voy a meter a caja Bueno pues si Pues hombre Para las curas Me va a venir bien No te voy a engañar Regalo Aquí sale siempre Ese cuervo Ah Solamente teníamos Que matarlo una vez O sea Si era la misión principal Si necesitas Ese cuervo Claro Por eso te he dicho En plan Si no te mola Yo no Yo por el momento Tampoco En un futuro Seguro que si Pero por el momento No Yo espero Que nunca tengas Que matarlo otra vez Es la verdad Hostia Pues si Te vas a acostumbrar A jugar conmigo Prepárate Porque tarde o temprano Nos vamos a hacer Bueno Me voy a tener que hacer el set No no Voy a ser la La de estar a dos kilómetros Claro Ese día Ese día serás un mero espectador Exacto Exacto Imaginar al Rar Sanguinolento Joder El nombre La verdad Te dice que Al menos Para invitarlo A una paella No va A mi nunca me ha gustado La paella Bueno Una escalada Eh Es que Es que quiero llegar A la A Hacerme la mierda seca Esta Así que Casi que mejor no Hasta que Hasta que no Estoy relativamente preparado Por una escalada Yo prefiero no estar Porque es que Me cago en Es que ya te Coño aquí hay un heroico No No Este es heroico Si Ah pues si Ay no Que es Es el Es el Es el portal El portal El que hace El truco El portal El tío este Ahí va Ahí va Bueno Como no te has quedado Gilipollos Cabrón ¿Y Si Su Em ¿sabes el bicho que necesitamos nosotros para el casco ese del charro del heroico? ¿cual? pues un charro heroico ¿quien lo iba a decir? la verdad que si no lo he visto venir eh si si si, muy inesperado ¿evento? estelian cuentas estelian cuentas eso otra vez y me desistalo el juego es lo que ha dicho el compo ostia le ha venido con retraso no 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 es que me paraba a pensar es que no he entendido eh lobo yo este no es el el cuervo rojo el heroico pues parece un cuervo y parece rojo así que creo que es el heroico ese evento no es difícil bueno ay mi puto arraso no se supone que aquí hemos venido a morir y Sam revientale ostia pues la verdad es que para que el propio Izan diga que es difícil ay dios gracias ah vale que ha sacado su clone ya ah me entiendo je so ta 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 hermano porque me focuseas ni el elen tio ni el elen tanto focus que maravilloso que maravilloso que maravilloso eso es celacha eh si madre mía no es lo que mete el hache eh mete mil por golpe el hache doce mil ay eh donde esta se ha convertido en ojos ah hay no estoy en guard pues si pues si cada uno luego me encanta porque el le esta revesando al el pantalino si no es que te lo estoy diciendo que hasta el le ha dicho es difícil es el sanguinolento ah vale este es el famoso sanguinolento vale el que ha dicho antes por eso he dicho pajaro rojo por eso he dicho pajaro rojo un pajaro a mi me dice pajaro rojo rojo y me queda igual lugo que me ha hecho el salto y ha hecho el salto dos veces para matarme es que esquivo la primera y la segunda ha visto que la esquivo y ha hecho para tu casa en plan va a queparlo tu puta madre au si 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 eh me tiene mania el viejo puta cual es el bueno los dos los dos nos tenemos mania cuidado que viene es que lo sabia no 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 hay No, me he cagado Ay no Te hizo la que me hizo a mi No, el problema es que La que me cayó fuera el mapa La cámara no ha ayudado ahí La verdad Por favor, déjame No sé cómo he muerto Me ha dado tiempo justo a revivirte Ay fuck Bueno Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está bien Haga el primer ataque Ah, bueno, si me revives, la verdad a tope Vale Vale Te he dicho que me tiene manía, tío Tremendo ataque terrorista Tremendo ataque terrorista ¿A qué sí? Ay no Estaba a punto de ser Bin Laden Tremendo Ah Tremendo ¿Cómo sir? ¿No? Tremendo Tremendo